¡Suscríbete al canal! Hoy, meses después, debutas a nivel profesional y también anotas a Melgar. ¿Cómo has vivido este momento con Alianza Lima? Muy contento, muy contento. Antes que nada, buenas tardes muchachos. También dos goles a la U en el debut de reserva y hoy acá debutando como en sueño. Bueno, los muchachos me dieron mucha confianza, entonces todo eso se hizo más fácil. El cariño de la familia, que siempre te acompaña, entonces todo hace que tengas tranquilidad para el día de tu debut. Coméntanos y dando detalles, ¿cómo te enteras que ibas a ser titular en Alianza Lima para jugar con Melgar? ¿Y cómo viviste las horas previas a este partido? ¿Y quién fue el jugador de Alianza que más te habló? Hace dos días fue que el profe Víctor me habla y me dice que voy a arrancar. Lo tomé primero con mucha sorpresa porque yo pensé que iba a entrar, como me había indicado al comienzo de semana. Pero luego lo tomé con tranquilidad porque el entrenamiento me fue bien, los compañeros me acogen bastante, entonces se hace más fácil. Concentré con el Che Beltrán, hablamos mucho sobre el debut, rezamos mucho también, entonces todo se hizo más fácil. ¿Y siempre estuviste seguro de que ibas a anotar? La verdad es que ayer en la noche, en la concentración, yo me decía, tengo que anotar, tengo que anotar, tengo que hacer un gol y se dio, ¿no? Como en sueño. Bueno, Mauricio, te cuento, el resto de muchachos tiene más de una inquietud para conversar justamente contigo de lo que has vivido con Alianza Lima horas atrás y también justamente con este debut con la camiseta blanque azul. Jorgito, Mauricio te escucha. Bien, listo, gracias Bruno, un abrazo. ¿Cómo le va, Mauricio? Felicidades, un placer poderlo saludar. Primero le pregunto y después explico un poco para que la gente se entere. Usted es de Chowa, Carper, Pacífico, ¿de dónde es? ¿Juega por algún club interno en el AEL o no? Hola, Jorge, ¿qué tal? Sí, sí, cuando, por ejemplo, las finales ya en diciembre, más o menos, cuando la cosa se relaja un poco, puedo jugar ahí a veces con mis amigos en el Club Negreiros. Bien, ok, Negreiros, Carper y al cual hacía mención para que la gente lo entienda, dentro de la congregación de la ELU hay mini equipos en donde se juntan y existe, por supuesto, toda una historia. AELU que además representó al fútbol peruano finales del 80 y inicio del 90. ¿Cómo te sentiste en el campo? Porque tú empiezas por izquierda, encarando la posibilidad de Neira, después haces el cambio con Quevedo. Esto lo hizo un poco el profe, hablaron entre ustedes. ¿Cómo te sentiste en el campo de juego en realidad en todo el partido? Al comienzo, no te voy a mentir, me sentía un poquito nervioso, pero con el pasar del partido, los pases seguros, ya me sentía mucho más cómodo. Aparte, los compañeros me hablaban mucho, me apoyaban. Si fallaba un pase, me aplodían, ¿no? Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches, te saluda Maximiliano Mendania. Primero que nada, te quiero felicitar por hoy tu debut, además de debutar con gol, me imagino que es un premio extra, ¿no? Una sensación que debe ser realmente inolvidable. Así que primero felicitarte por eso y después preguntarte más un poco por el tema de cómo viviste las horas previas, ¿no? La noche anterior, sobre todo, si pudiste dormir, si no pudiste dormir, si te costó mucho, si te levantaste muy temprano. Hola, ¿qué tal? No, sí, la noche anterior en verdad fue muy tranquila. Yo soy de dormir muy temprano y tratar de levantarme lo más temprano posible. Y te voy a contar una anécdota. Normalmente en reserva ponen una hora para desayunar y todos bajamos. Hoy día desayuné solo porque espero que el JV Trans se levante y él se levanta. Y yo como que le digo, ya vamos a desayunar, ¿no? Tenía bastante hambre. Y él me dice, no, Chino, yo no desayuno. Entonces, bueno, yo digo, bueno, él no desayunó nada, pero me imagino que lo demás sí. Bajo y no había nadie. Terminé desayunando solo. Hola, Mauricio, ¿cómo estás? Te saludo, Carjamá. Un saludo muy grande a la familia, a tu padre, lógicamente. Y, bueno, felicitarte por el debut. Yo creo que desde, como dice, desde Negreros, desde el Colegio de la Unión y todo lo demás, todo ese paso que has tenido en tu crecimiento. Y, bueno, no sé, dormiste con el Che del Trán, ¿te pusiste canilleras en la noche o no? Porque si no, de repente te pasaba algo ahí. Ah, en el cuarto. Bueno, la pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, mira, escúchame, la pregunta es la siguiente, ¿no? Dentro de tu formación, dentro de todo el periplo que has tenido para llegar a este instante, ¿cuáles crees que han sido los factores más importantes, ¿no?, para esta consecución, para este debut? La parte física, la parte técnica, la parte mental. ¿Cuál es la parte donde tú le das mayor valoración a la familia? ¿Cuál es, enumérame más o menos en el orden que tú creas de prioridad? Para mí, la prioridad, primero, la parte mental. Si uno está mentalmente bien, puede llegar todo lo demás. Porque si uno no está bien mentalmente, o sea, lo demás es un desastre. La familia que siempre te acompaña, que siempre te apoya, los amigos, los compañeros que siempre te dicen que todo va a salir bien, todo suma para estar tranquilo y para que uno pueda desenvolverse bien. Hola, Mauricio, te saluda Titín Drago. ¿Cómo estás? Antes de hacerte una pregunta, un consejo, ¿no? Siempre vale un poquito algunos años. Cuando aparecen figuras en la profesional y hacen un gol, siempre hay una expectativa y hay un tema mediático que es muy importante y probablemente merecido. Hay que guardar la ecuanimidad. Tú has hablado bien, la familia, los amigos, los amigos verdaderos, los que vayan apareciendo, hay que tener cuidado. ¿Para qué? Porque tú estás en un club popular, un club muy importante, cada actuación tuya va a ser medida mucho más de lo que es cuando aparezca otro chico en otro equipo. Entonces, más que todo es un consejo para que sigas con ese buen rendimiento, esa buena aparición y lo hagas. Mi pregunta va más concreta, tu paso en la alianza, la influencia de Chino Aracaki, de Ernesto, de Jaime Duarte, ¿cómo te has sentido en el paso antes de llegar a primera? Hola, Edwin, ¿qué tal? Sí, lo primero que hablabas era de estar tranquilo, ¿no? O sea, sé que esto es un paso grande, pero a la vez un paso chico, ¿no? Porque esto es recién el comienzo de algo profesional, ¿no? Después, sí, Ernesto Aracaki, Jaime me hablan mucho. Yo, ellos influyeron mucho en mi llegada de Alianza en el 2017, después del sudamericano, y la verdad es que me han dado mucha confianza para que yo siga desenvolviéndome bien. Bien, correcto. Mauricio, en lo que respecta, tú hablabas de que dos días antes del partido te habla el profe Víctor Reyes, te comunica que va a ser titular, tú sientes toda la felicidad del mundo. El hecho de la vuelta al vestuario, el hecho del diálogo nuevamente con el técnico, ¿qué te dijo? Mira, tienes la posibilidad, a nosotros nos faltan todavía, de acuerdo a la bolsa de minutos, poder sumar, tú y Gallardo van a seguir actuando. ¿Cuál ha sido un poco el diálogo de primera mano con el profe Reyes después, pospartido? Nada, me felicitó, hablamos de lo que habíamos hablado previamente, de que tenía que estar tranquilo, que pase seguro primero, y después intentar encarar, eso fue lo que hice, y un plus el gol. Me felicitó, y nada, tomarlo con calma. Ahora, te emociona el hecho, y esto con calma, ¿no? Te emociona el hecho de que existen microciclos antes del inicio de la Sud 23, con Norberto Solano, el hecho de jugar en Alianza, lo decía bien Titín, estás jugando en uno de los equipos más populares del país, vas a tener mucho mayor exhibición, ya marcaste un gol en tu debut. En lo pronto, siendo muy responsable, pero en lo pronto, porque no nos cobran por soñar. El soñar es gratis, indudablemente va acompañado del esfuerzo, y eso se llama, si se logran las cosas, éxito. Pero, ¿te has puesto a pensar de que eso es una posibilidad cercana, el hecho de seguir jugando, actuando, mostrarte? ¿Qué piensas tú? Es un sueño, ¿no? Uno siempre sueña con poder vestir la camiseta de la selección, entonces uno trabaja día a día con eso, pero ya ellos decidirán, hay muy buenos jugadores también de torneo local, entonces uno trabaja solamente para eso, ¿no? ¿Te cortaron ya el pelo o no? Porque estás con la gorra, tienes que sacártela para mostrarla. ¿El corto o no? Maury, por favor, permíteme, si te puedes sacar la gorra, ¿y quién fue el responsable que prácticamente te habían trasquilado? A ver, por favor, Mauricio, el responsable de esta criminalidad fue Gonzalo Godoy. Nada, nada, Mauricio. Gonzalo Godoy. De nuestra parte, nada, te puedes colocar el gordo. De nuestra parte, agradecerte aquí, la verdad, nos sentimos contentos por tu debut, nos ha escrito mucha gente de la ELU, nosotros recordábamos de la ELU, yo lo digo con mucho cariño y respeto, el viejo Toche, que es encargado de deportes de la ELU, sentía mucha felicidad, supongo que tu madre también, disfruto este momento, y siempre como lo decían acá, hombres de fútbol y de experiencia, Titín, lo hablaba bien Oscar, con responsabilidad tomar este debut y a seguir esforzándose, porque esto recién empieza y lo que viene es muy duro. Ojalá que sigan los éxitos, suerte con Alianza también, que vengan los buenos resultados, y te dejamos con Bruno para la despedida. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Bruno, contigo. Sí, Jorge, permíteme hacerle la última pregunta. Esto recién arranca en tu carrera profesional, ¿qué sueños tienes como futbolista para los próximos años, Mauricio? Como futbolista uno siempre trabaja para primero ganarse un lugar en el equipo, recién he empezado, tengo que seguir trabajando, y uno quiere lograr eso. Después está llegar a la selección, irse al extranjero, poder consolidarme en el extranjero, esos son mis sueños que tengo. Me comentabas fuera de cámaras que suele ver mucho fútbol del exterior. ¿Qué jugador de afuera te gusta y por qué? Me gustan dos en realidad. Me gusta Hazard por la manera en cómo encara, siempre va para adelante, es un jugador extraordinario, y otro es Cristiano Ronaldo. Su mentalidad ganadora, ha logrado lo que ha querido y sigue en el élite, ¿no? Bueno, quisiera agradecerte por estos minutos, por habernos recibido gentilmente en tu casa. Si tienes alguna opinión final, algún saludo, hoy es un día muy especial, Mauricio. Sí, un saludo primero para toda mi familia, y algo más especial para mi madre, que es su día. Listo, Mauricio, que te siga yendo muy bien, y que sigas creciendo a nivel profesional. Dale, muchas gracias. Listo, Jorge, también un abrazo para mi madre, Milagros, y para Francesca, en este día muy especial por el Día de la Madre. Un abrazo para todos ustedes en el estudio, muchachos. Bien, listo, dígale a Mauricio que me esté escuchando todavía, le mando un gran abrazo, y ahí cruzando la avenida Lamar, con Fernandini, a ver si nos comemos un dulce en la esquina. Que la pase bastante bien, cuídese, un abrazo. Pero lo vas a invitar, ¿no? Sí, claro, ahí en esa dulcería, frente a la ELU. No, digo, ¿no? No, yo le invito, no hay problema. Escúchame, te tiene que invitar, obviamente, si quiere comer un... Ya quedó, ya quedó. Ya está, firmado. Listo, listo. Gracias, un abrazo. Titi, un abrazo, muchachos, que le vaya bien.